Este es AP News Minute. El Comité Nacional Democrático anunció que iba a crear su propia comisión. El gobernador de Minnesota dijo que los oficiales involucrados en los disparos mortales a una mujer astraliana el sábado debieron haber estado utilizando sus cámaras corporales a pesar de que esto no era requerido. Justine Damon recibió unos disparos y murió por parte de un oficial de la Policía de Minneapolis el sábado por la noche, después que llamó en dos ocasiones al 911 para reportar un asalto sexual posible cerca de su casa. En Seattle, Massachusetts, hace exactamente 325 años, cinco mujeres fueron ahorcadas después que se llamaron brujas. Veinte personas en total fueron martadas durante esta cacería de brujas del siglo XVII. El miércoles desvelaron un memorial para recordar a estas 19 víctimas y prometieron que nunca se iban a olvidar de esta tragedia. Gracias. 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 Gracias.